¿Qué tal amigos de las redes sociales? Este es un resumen deportivo de nuestro equipo de la Policía Nacional de Honduras, quien se enfrentó al Real Yarumela de la Paz. Gran ambiente el que se vivía en la gradería del Estadio Suazo Córdoba por parte de nuestros funcionarios policiales. Arrancaría ganando el equipo de la Policía Nacional de Honduras con este gran gol en los primeros minutos de la primera parte. Y el segundo gol llegaba por parte del caballero Cadete Sosa Godoy. El tercer gol lo marcaba el agente de policía Palomo. Y el caballero Cadete Sosa marcaba su doblete. Dando así por terminada la primera parte con un marcador abultado y una amplia ventaja para el equipo que defiende los colores de la Policía Nacional de Honduras. Y en la segunda etapa de este juego, el equipo de Real Yarumela no pondría mucha resistencia ante toda la artillería pesada de la Policía Nacional de Honduras. El compañero Girón también se hacía presente en esta gesta deportiva, marcando con un toque sutil y dejando sin posibilidades al arquero. Aparecería el goleador de la tarde, Palomo, que marcando un golazo con su pierna derecha. Y otro elevándose por los aires con un certero cabezazo. Y el caballero Cadete Sosa hacía más grande la goleada, marcando su hat-trick del partido. Y el público gritó, ¡Murillo! Y Murillo apareció respondiéndole a toda la afición que disfrutó de este encuentro. Y por si fuera poco, el agente Palomo firmaría su póker y así se llevaría el balón a la posta. El recién ingresado, el Alfere Castillo Alemán, sentenciaba el partido con tremendo golazo. ¡Disfrútelo! A continuación escuchamos más detalles sobre este encuentro deportivo. Y bueno, nos enlazamos con el inspector Rodas, parte del staff del equipo. Un equipo bien fortalecido, está formado con los agentes de policía de las diferentes direcciones que conforman a nuestra institución. Y así con los estudiantes que tenemos en la Academia Nacional de Policía. En horas de la tarde, todos los días estamos realizando los respectivos entrenamientos. Tenemos nuestro licenciado, nuestro director técnico y con todo el equipo que conforman, está conformado el equipo. Hasta aquí el resumen deportivo. ¡Hasta la próxima!